Five phrasal verbs with back. Back up. To move backwards. Mover hacia atrás. Veamos mejor un ejemplo. Seamus learned how to back a car up in his driving lessons. Seamus aprendió cómo echar un auto para atrás en sus lecciones de manejo. Cuando aprendemos phrasal verbs debemos tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que un verbo y una partícula, no preposición, partícula, van a formar la mayoría de las veces un nuevo significado. Eso es un phrasal verb. La segunda es que aquí es un separable phrasal verb. Es un phrasal verb que se separa. Es separable. Tenemos back a car up. Tenemos back up que es mover hacia atrás. Mover atrás. ¿Qué cosa? A car. Ese, a car, es el objeto de el phrasal verb. Mover atrás que, a car. Back a car up. Entonces ponemos el objeto en medio y por eso nos queda de esa manera. Back away. To retreat. To move away. Especially in fear. Retroceder o alejarse. Especialmente por el miedo. Sonia backed away from the lodge. Barking dog. Sonia se alejó. Del gran perro que estaba ladrando. El enorme perro que estaba ladrando. No te ha sucedido. Aquí debemos tener en cuenta que back away es un non-separable phrasal verb. Porque no se separa. Distinto del ejemplo anterior que vimos. Back onto. Ubicado directamente atrás de algún lugar. My house barks onto a park. So I can hear the birds singing in the morning. Mi casa se encuentra atrás de un parque. Así que puedo oír a las aves cantar en la mañana. Back down. To stop supporting a statement or opinion. Dejar de apoyar alguna afirmación u opinión que ya se había dicho con anterioridad. After checking the internet, I backed down from my original statement and apologized. Después de revisar en el internet, dejé de afirmar lo que yo había dicho. Dejé de creer en ello y me disculpé. Back out. To not do something you agree to do. No hacer algo que acordaste hacer. After saying she'd join the football team, Leila backed out at the last minute. Después de decir que se uniría al equipo de fútbol, Leila se echó para atrás en el último minuto. Vamos a hacer unos ejercicios con estos phrasal verbs. Y los practicas en casa para que te los aprendas bien. Elena nos dijo que se uniría a la banda, pero se echó para atrás al final. He dio, when he realized that his argument was wrong. He dio, backed down when he realized that his argument was wrong. He dio, cambió de opinión cuando se dio cuenta que su argumento estaba mal. I tried to, from the gangsters as quickly as I could. I tried to back away from the gangsters as quickly as I could. Intenté alejarme de los gangsters tan pronto como pude. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que quieren aprender este bello idioma. ¿Tú ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales? ¿Tú ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales?